Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, dejen de engañarse a sí mismos Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios Sabe que no valen nada Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular Pues a ustedes les pertenece todo Ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte O el presente y el futuro Todo les pertenece a ustedes Y ustedes pertenecen a Cristo Y Cristo pertenece a Dios Del Señor es la tierra, y cuanto la llena Del Señor es la tierra, y cuanto la llena El orbe, y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Del Señor es la tierra, y cuanto la llena ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes, y puro corazón Que no confía en los ídolos Del Señor es la tierra, y cuanto la llena Él se recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Del Señor es la tierra, y cuanto la llena Evangelio según San Lucas Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret Y reunida la muchedumbre a su alrededor Para oír la palabra de Dios Vio dos barcas situadas a la orilla del lago Los pescadores habían descendido de ellas Y estaban lavando las redes Subió entonces a una de las barcas Que era la de Simón Y le rogó que la apartase un poco de tierra Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Guía mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca Simón le respondió Maestro, hemos estado bregando toda la noche Y no hemos pescado nada Pero fiado de tu palabra Echaré las redes Habiéndolo hecho Recogieron tan gran cantidad de peces Que las redes se rompían Hicieron señas a los compañeros de la otra barca Para que fueran a ayudarles Acudieron y llenaron las dos barcas De modo que casi se hundían Al verlo Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús Diciendo Apártate de mí, Señor Que soy un hombre pecador Pues tanto él como sus compañeros Habían quedado llenos de estupor Ante la pesca realizada Lo mismo le sucedía a Santiago y a Juan Hijos de Cebedeo Que eran compañeros de Simón Jesús dijo entonces a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Llevaron la barca a tierra Y dejándolo todo Le siguieron